Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Muy buenos días mis queridísimos Iberescuchas y Cibernautas Les saluda Teresa Salazar Y bueno pues en esta ocasión Hoy Mércoles 21 de julio de 2017 Tengan una cordial bienvenida a este subespacio Y bueno pues nos ayudan a seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y Más Y bueno pues ya estamos listos Con todo el poder de la frecuencia online Listos para informarles Y bueno pues hoy en Reforma nos dice Salvan Aterrito que corría entre unos autos Es la primera nota de hoy el pelo y el reforma Y nos dicen Y nos dicen Duda de hacer un espionaje a periodistas También piden indagar a TGR, Cisen y Sedena Y salvan a TGR, Cisen y Sedena Y salvan a TGR, Cisen y Sedena Y salvan a TGR, Cisen y Sedena ¿Creen que el INE está preparado para organizar las elecciones del 2018? El 60% dice que no El 37% dice sí Dice que es independiente Creo que es el INE con respecto al gobierno El 55% dice poco o nada Y el 8% dice o algo El 40% Y también dice a pesar Desapresan a tres ex policías por desaparición Y bueno pues también los ciudadanos están cuestionando Al fin De una manera bastante fuerte Que dice que es empresario Ligado a desvío en Chihuahua Y respalda a la Secretaría de Relaciones Exteriores Al canciller de Costa Rica También agreguen a trabajadores en Boca del Río Y bueno pues hay recompensa de hasta mil Desde un millón de pesos Dice por Ricardo Arturo Pachicotello Álex El Quino Colberto Hernández Álex El Power Arturo Valentín Zunga El Pala Y el que hubo No dices no la UGA O el XOTO Y bueno pues también tenemos Condena Snowe A un supuesto caso de escenaje También triunfo republicana en Georgia Y defiende triunfo en Coahuila ante la OEA También designa rey saudí a hijo como guerrero Y también pide un calmante virus de Cosa Cosa que sí que Este virus les habíamos comentado Que ya estaba apareciendo en lo que era Tlaxcala Y que tus manos a manos a pies También confía en la de una revista magistrada Y también pues hay cierta preocupación Y se preocupa ahí la pérdida de credibilidad De que la revista dicta Que no es tanto cuestión del INE Sino de algunas otras situaciones Advergos o externas al INE Dicen que hay fraude Yo no creo que tanta gente se preste Tantos funcionarios de casillas Se presten a uno Si no se le creen Como para ser un fraude de esa latitud Y cada vez en México De autoridad moral en el PRD También analizan legalidad de regalazos En el PEPJ En este caso estamos fallando Ahí seríamos los propios ciudadanos Creo que aún se observa todavía Un poco de credibilidad También salen familias de que te latan por crimen Y deja terapia intensiva a sacerdote atacado También un ciclista y se persigue a perro para salvarlo También un trato natalero del día de antiguo Y habíamos comentado Que lo habían gritado en una conferencia de prensa En Tampón Y bueno pues hacen Hacen algunas Unas visitas un poquito raras Unas sandalias para unas mascotitas Y dicen Protege la mascota santera de calor Y no se ha que ponerle sabita Fresca Y los mejores campamentos de refugiados Y también aquí tenemos a Cladirich Número 17 Y la prensa nos dice El día de hoy Estado de terror Matan cuatro mujeres en un día Balazos, golpes y puñaladas A damas en municipios mexiquenses Y bueno también tenemos que los sicarios Asesinan a una niña de tres años Balearon la casa cuando ella jugaba en el patio Y brutalmente asesinado por defender su patrimonio El exiso estaba adscrito al cuarto agrupamiento Este, el agrupamiento Un policía fue asesinado A la madrugada de hoy por delincuentes En su domicilio Alrededor de la una De este martes Tres sujetos armados Ingresaron a la vivienda Bicada en la calle En el cielo de la colonia Del rey Tras escuchar los ruidos José Miramonte Serrano De cuarenta y siete años De edad Se levantó rápidamente De su cama Para negar Lo que sucedía Pero fue sorprendido Por los maleantes Que ya se encontraban Dentro de la casa Y tras escuchar los ruidos José Dice El hoyo exiso Adscrito al cuarto agrupamiento De la policía estatal Concediendo el sitio Fue acumulado En diversas ocasiones Lo que hubo es comenzar A vaciar la casa Llevándose joyas Dinero Y aparatos electrónicos Para darse a la fuga Después La esposa De la gente Llamó a los servicios De emergencias Pero Al arribo De los paramédicos De Cruz Roja José Miramonte Ya había fallecido El lugar Fue Resguardado Por policías Municipales Y estatales Hasta El arribo Del ministerio Público Quien dio fe De los hechos De ordenar El levantamiento Del cuerpo Para ser trasladado A sus instalaciones En San Cristóbal Centro Y bueno Pues esto es Lo que estamos Observando Rutilmente asesinado Por defender Su patrón Lo meten 10 tiros También Caminaba Sin prisa Por la calle Cuando fue sorprendido Por dos objetos Armados Con quienes Discutió Unos minutos Antes De que Abriera Fuego Se incendió Por video Y ahora Pide Disculpas Y luego También se incendía Una vivienda En Jalisco Presuntamente Se almacenaba Combustible De durosa Procedencia Y también Fuerte operativo En TGR La Paz Por declaración Del Babay Y dice También Pegaban Propaganda De recompensa Por delincuentes Que recibe Una Golpiza De unos Caninos De la ATF Que detecta Droga En Michoacán También Urgente Se trae Recibos sólidos En cuatro Fracciones El Omnams Y lo dice Y bueno Eso ya Personas De nuestro Ciberauditerio Ya se Todavía Y no están De acuerdo Dicen que Se les van A hacer El trabajo Y que Nosotros Medio De clientes Que en foro De la contaminación Lo que están Haciendo Es Dicen Ya Ya no van A Ni siquiera Darles La oportunidad A los Ciberiristas A estos Hombres Que Recojan El 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 Y los Cartones Para ellos Venderlo A que No Lo Dicen Ya no dan La oportunidad De nada Dicen Ellos Ellos Se quedan Con El Negocio Con Las Ganancias Venden Se parece Mejor Nosotros Lo Vendemos Lo Separamos Y Lo Vamos A Dicen Es De ser Urgente Separar Recibos Suelidos En Cuatro Fracciones Que Están Engañando A la Gente Es Lo Que Nos Dicen Nuestra Gente Del Ciberauditorio Que Simplemente Es Un Engañazón De Nos Dicen Nada Más Están Engañando Si Ya Les Tenemos Todo Separadito Para Que Ellos Lo Vengan Lo Reciclen Y Ganen Su Buena Cajada De Dicen Cuanto Vamos A Llevarnos Dicen La Gente Del Ciberauditorio Y Bueno Dicen Periodistas Protestan Trente Absorio En Sinaloa Con Un Demandante Esclarezca El Asesinato Del Comunicador Javier Valdés Cárdenas Y Maltrato A Jovem Estudiente En Con Contritorio Del IMS Y Belsi Rodríguez Dice Canciller De Venezuela Dice Exigir Apericia Respecte Venezuela Si Ellos Forman Parte De La Camada De Territus Simpáticos Para El Imperio Valer Venezuela No Dice Y No Van A A Aceptar Intervenciones Inderidarias Y Bueno Angelina Angelina Yolía Pega Niñas Refugiadas En Genia Dice Cinta Lía Paulina Rubio También Yuri Ya Presenta Su Primera Fila Y Soldados Del Ejército Mexicano Localizan 176 Kilos De Goma De Opio En Nayarit Y También Entrega De Refacciones Al Sistema De Transporte Colectivo Metro Bueno Felicidades Porque Ya Tenía Mucho Tiempo En Que Se Estaban Pidiendo Refacciones Para El Metro Ojalá Que Nada Más Sea En Una Estación Sino En Todas Las Áreas Del Metro Necesitan Mucho Apoyo Estos Hombres Que Trabajan En El Metro Incluso Esta Mejor Es Pobrecita Y Firme A Y SST Y Samsung Conviene De Colaboración Que Nos Llegan Los Primeros Paisanos Ya Con La Caravana Del Migrante Verano 2017 También México Prueba De Fuego Para Evadidos Del Triángulo Maldito Y En Juicio Por Deportación 131.438 Mexicanos Instituto Nacional De Migración Activa Este Operativo De Verano 2017 Del Programa Paisano Y Mancera Promueve En Washington Protección A Migrantes Lanza La Ciudad De México Contigo Este Programa También Ya Llegan Los Primeros Paisanos Con Esta Caravana Y Bueno Pues A partir De Hoy Marihuana Medicinal En México Ya Es Legal Lo dice La Secretaría De Salud Dice Será La Facultada Para Dar Permisos De Importación Y Por Más Más Dinero Y Dice Con Los Audífonos Aún Colocados Descubren A Un Joven Que Se Había Colgado De Una Ventana En Una Casa De Mesa Y Se Pobre La Puerta Falsa Y Bueno Utilizan La Joven Negra Como Atahú De Lujo En Iztapalapa Y En Adenustiano Carranza También Un Hombre Fue Inclinado A Tiros El Universal Nos Dice Captura Al Empresario Ligado A César Duarte En Puebla Germán Lezama Cervantes Había Entregado Documentación Para Asignar El Procedimiento De Contratación De Servicios Profesionales Al Gobierno Estatal Y Bueno Pues Que sea El Peligro Intente Alcanzar De Una Ciclista Que Salgó Un Ferro En Una Avenida Dice Luego Del Video Donde Persigue A La Pequeña Mascota Sobre Genera Revolución La Ciclista De Nombre Ana Explica Cómo Intentó Evitar Que El Campo Era Atropellado Y Bueno Por Rescata Un Por Recorrer Como Lo Por Avenida Revolución Totalmente Desesperado Y Fue Investigación Por Espionaje A Periodistas Las Investigaciones Serán Contra Quien Resultó Responsable Incluso Contra Integrantes Del Gobierno Al Fiscal Ricardo Sánchez Al Contra De Ser Antediputado Y Dice Espionaje Crimen Contra El Público Lo Dice Edward Snowell Y Protestan Periodistas Frente A Osorio Son En Sinaloa También Niega Osorio Espionaje Contra Periodistas El Rey De Arabia Saudí Nombra A Hijo Como Heredero Al Trono En Su Lugar El Rey De Arabia Saudí Salman Abdul Aziz Nombra Mohammed Ibn Salman Hijo Del Monarca Pues Como Heredero Al Trono Y Dice Justicia Por jovencita Enterrada En Un Patio Un Juez Concedió Un Plazo De 72 Horas Para Que La Defensa Del Acusado Presuntamente En medio De la Menor Demuestre Su Inocencia Luego De Que El Cuerpo De Tania Carina Aparecía En El Patio De Su Casa También Extra Y Se Bueno Pues Ya En Coagula Este Feminicidio El Feminicidio De Tania Carina Gobernación Declara Alerta De Género En Cinco Municipios De Colima A Través De La Conadín Se Notificó Al Gobernador Del Estado José Ignacio Peralta De La Declaratoria En Colima Coquimaclán Cuauhtémoc Tecomac Y Villa De Álvarez También Ya Mueren Seis Mujeres Cada 24 Horas Por Violencia En México Lo Reporta Y Mujeres Y Terena Un Hombre Por Violar Una Jóven Ministra Palapan Amenazó Con Unas Tijeras También Jóvenes Vieron Adolescentes En Perú Publican El Video En Facebook Y Fri Pide A Afición Incondicional No Gritar De Acuerdo Dice De Continuar Con Este Con De De Hacer Viral Es En La Cancha Si Por Esto Perdemos El Juego Si Se Suspende Si Te Expulsan Selección Mexicana Y Te Piden A No Gritar Este Pues Este Tradicional Grito Para Evitar Ser Expulsado Bueno Pues Vamos A A A Nuestros Muchachos Hay Que Inventarnos Otro Grito Y Bueno FIFA Advierte México Sobre Grito Anti Lleguin Confederaciones Y Youtubers También Y Figuras Del Medio Deportivo Se Unen A La Causa De El Perito Y Bueno Pues También Tenemos Que Catia En El Rancho Del Ex Secretario De Gobierno De Padres Roberto Romero Y Su Esposa Mónica Paola Robles Fueron Detenidos Por Autoridades De Arizona En Coordinación Con La Interpol El Pasado 22 De Mayo Y Bueno Pues El Mensaje Próstumo De Chris Con A Los Refugiados Se Estrela En The Pounds Canción Para Una Película Sobre Genocidio Armenio En El Canal Oficial Del Cantante En Youtube En El Que Se Pueden Ver Las Condiciones En Las Que Vivieron Los Refugiados En Países Con 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 Armados Y Como Ellos Huyen A Causa De La Violencia Bueno Pues Vamos A Escuchar Esta Canción Mensaje Próstumo De Chris Con Dice Canción Clara Sobre Genocidio Armenio Bueno Vamos A Escucharlo Vamos Just A Susan Ad Sab Es Est Had Nothing To My Name But Photographs Of You Rescued From The Flame That is all I would ever need As long as I can read what's written on your face The strength that shines behind your eyes The hope and light that will never die One promise you made One promise that always remains No letter of the prize A promise to survive Persevere and fight As we've always done And you said The poison in the kiss Is the lie upon the lips True words were never shared Well, I feel like lies are all I hear I pull my memories near The one thing they can't take And one promise you made One promise that always remains No matter the prize The promise to survive Persevere and fight As we've always done The books still open on the table The bells still ringing in the air The dreams still clanging to the pillow The songs still singing in the prayer And my soul Stretching through the roots To memories of you Back through time and space To carry on The faces and the names And photographs of you And photographs of you Rescued from the flames And one promise you made What a promise that always remains No matter the prize A promise to survive Persevere and fight And there's what's more A promise to survive Persevere and fight Fill the world with lies As we've always done And there's what's more This song of Chris Connell A los refugiados A los que nos sirven a Romero Les puso un mensaje post Y bueno CIDH y ACMAR Emiten medidas ante crisis De refugiados en América También Pero queremos saber ustedes Sobre el Día Mundial Del refugiado Y entonces Cómo pueden ayudarlos El padre El padre El padre El padre El padre El padre Ya apuñalado A Itapedral Sale de terapia intensiva Y se queda En un largo camino Que recorran En el tiempo Desde la rehabilitación Neurológica Y pulmonar Pues fue trasladado Al área de cuidados Intermedios Pues bueno Pues ya puede Empezar a comentar Qué fue lo que sucedió Y bueno Que surgen Primeros Cuatro finalistas Del concurso Nacional de oratorio Oratoria Y debate público Del universal Se trata De representantes De los estados De Sonora Nayarit Durango Y Chihuahua También ellos Debatieron sobre El nacionalismo Y pide la globalización Y Daniel Day Luego Se retira De la actuar El mejor actor De Hollywood De Hollywood Se retira Y bueno Pues político De ver Que Un presentador Toca Indevidamente A un A un modelo Y fina Finta Graciela La TGR También Chabelo Podría Volver A la televisión Dice Cómo hallar El español Oculto De Google También Abandona Un certamen Perú Perú Y bueno Doug Stonehouse Si fuera real Se vería Terrible Es muy terrible Dice Michelle Salas También sufrió De bien Y sospecha Que asesinos Subió foto A un Instagram También Y demandan A Disney Por intensamente También roba Gatos Para venderlos A restaurant Y lanza Uber Su nuevo Sistema De propinas Y pisoteaba Banda De En Vivo Dice Dánfield Era Huérfano El Eje De Elefante Salva A su Cría Y Confederaciones Arte Metro De Moscú También De Bleda Irregular Barrales Y Dicen El Merecido Viaje De Irving Gobierno Espían Testimonio Como dice Carlos De Mola Y El Médica Canallada Y Bueno pues Hoy Tenemos Que La Jornada Nos Dice ¿Verdad? Abre la FIT, investigación por presunto espionaje a periodistas Juan José Ríos, fiscal general de justicia de Sinaloa Ricardo Sánchez Pérez Durante un encuentro con reporteros en Culiacán También espionaje a periodistas en México Crimen contra el público, lo dice Snowden Y bueno, pues aquí me viene diciendo que Aqueo, quien espió de manera impresionante A Estados Unidos y a varios, a varios Incluido, incluido, yo creo que debe de estar México Entre el espionaje de Snowden En popularidad de Donald Trump Pide que Republicana gane Perú en Georgia Y colaboradores de Padres Elías Declaran ante juez por corrupción Muy reciclaremos en la impunidad Lo dice la viuda de Javier Valdés Y cae empresario de Chihuahua por desfalco al erario público Vinculan a proceso expulsionario de Rodrigo Medina Tras balacera al menos 30 Huyen de un poblado en Guerrero Comunidad dice Proceso para renovar la rectoría de Guam Está amañado, denuncian algunos profesores de la Guam Académicos y estudiantes informaron que la línea telefónica Para que la opinión de candidato a rector Sea escuchada por la junta directiva Y es acaparada por ciertos grupos También Tormenta City Golpera a costa del norte del Golfo de México El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Advirtió que el fenómeno meteorológico Podría causar importantes inundaciones También el rey saudí altera su sesión Y nombra a su hijo heredero El príncipe Mohamed Bin Salman Era el segundo en la línea despojado así Al zar antiterrorista del país Y bueno, Mohamed Bin Nayef Una figura bien conocida ya en Washington Y se festeja el 32 años de la reunión de indígenas en Oaxaca Conformado por 9.500 integrantes en más de 250 comunidades Ha sido una organización pionera de la defensa de la tierra Y el empoderamiento de las mujeres Y bueno, Ochoa Reza defiende ante Almagro Triunfo del PRI en Coagula El dirigente tricolor dialogó con el secretario general de la OEA Sobró la elección estatal Y rechazó las acusaciones que hizo en su contra Ricardo Anaya, presidente del PAN No hay forma de separación de basura Desde el 8 de julio Ya tenemos que se tendrá que dividirse en orgánica Inorgánica y dentro de esta Reciclable y no reciclable Objetos voluminosos de manejo especial Israel construye primeros asentamientos en 25 años Un portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas Condenó el hecho que consideró una peligrosa escala E intento de eliminar los esfuerzos de Estados Unidos Y del presidente estadounidense Donald Trump Y bueno, pues Amazon permitirá a clientes probar ropa antes de pagar Los afiliados del servicio PIN podrán recibir la vestimenta deseada Probársela en casa y tener 7 días antes de decidir Qué prendas devolver y con cuáles quedarse Y bueno, pues una buena noticia por parte de Amazon No sé si sea tan conveniente Pero bueno, pues esto así está empezando a trabajar Amazon El día de hoy Y bueno, pues hoy con el nombre nos dice Ochoa Reza defiende ante OEA Telefro del PRI en Coahuila El dirigente nacional del PRI acudió al secretario general de la OEA Para presentarle sus argumentos sobre la elección Que asegura Contó con la participación libre de los ciudadanos Y bueno, pues también tenemos que Acusado de agresión en la México-Puebla Exige justicia Dice Orlando Solalpa Sánchez Quien fue liberado el pasado 16 de junio Exigió una disculpa pública Aquel y pues lindo del ataque en el que murieron en el mar Y fueron violadas dos mujeres También un perro se escapa de su dueño Esquiva coches Y al final pues es salvado por una chica llamada Ana Y si ha compartido información confidencial con Fulm Lo dice el New York Times Según el diario estadounidense El director de la CIA ignoró la investigación Que señalaba al ex asesor de seguridad nacional De haber ocultado información Sobre sus contactos con Rusia Y bueno, Guillermo Cantú pide que dejen de gritar Ese grito El secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol Advirtió que de persistir el grito en los partidos del PRI Podría verse afectado Y bueno, también Cae, empresario acusado de desviar A 120 millones del erario en Chihuahua Janine Lazane Cervantes fue detenido en Puebla Por haber participado en el desvío de recursos Al simular la contratación de servicios profesionales En complicidad con ex funcionarios de César Duarte Y bueno, también Daniel D. Lois Anuncia su retiro de la actuación El representante del actor Dijo que está inmensamente agradecido Con todos sus colaboradores Y público de tantos años Y bueno, también organizaciones Reprueban alienación parental A partir del caso de Mireia En su familia Varias organizaciones médicas Y de defensa de los derechos A los niños y a las mujeres Se han pronunciado contra el síndrome De alienación parental Y la carrera de caballos De caballos que reúne a la realeza También tenemos que decir Hay gritos peores que el Osorio También ante la nueva advertencia de Tifa Sobre la expresión El técnico del PRI aseguró Que se trata de un tema de interpretación Esto, bueno, pues sí, es cierto Porque creo que antes que nada Pues no era con ese fin Y no es que discriminarlos Era como unión, ¿no? Pero bueno Hay muchas variaciones Y es discriminar muchísimo Y yo creo que también Se debería de prohibir mucho En otros países Muchos grupos Porque aquí es totalmente No sé cómo decir México Vamos a inventar esta palabra Donde Discriminación totalmente A los mexicanos Por cualquier cosa Cuando también Hay como dice Osorio Gritos Y discriminación En otros países Hacia precisamente Este sector vulnerable De la sociedad Dice El drama Por el fin de la amistad Entre Drake y Josh Y el peluque Contra el Atlético de Madrid Será el 25 de julio Los diablos rojos Festejarán su centenario Con un partido Frente a los colchoneros El próximo mes A las 20 horas En el inicio del 10 Y bueno pues también tenemos Que por qué el 20 de junio El día mundial De los refugiados Esto fue el día de ayer El día mundial A los refugiados Y bueno El sur de México Nos dice El día de hoy Maduro ha ahogado A Venezuela Se aproxima Un debate económico Y social Lo dicen Organismos internacionales Y en el mundo La resolución Para sancionar A Caracas También crisis militar Por muerta Quemarropa Si te deja ver Duarte A comparecer No hay orden De aprehensión Deberá presentarse El viernes Para responder La acusación De el peculado A la SSJM Controversia Contra Sin voto No hay dinero Analizarán La inconstitucionalidad De la reforma electoral En Jalisco Y fue experto Y fue experto Y bueno Y bueno Quedó con una incapacidad En Jalisco Y su chiquetsal Rodríguez Va por el Ariel El mayor Digitaliza Importante colección Fotográfica Y luego Está Fletch Ahora Por Netflix Y también Destaca Fletch Fortaleza De la economía Por Para la inversión Secretaría La economía No intervendrá En conflicto De concanaco Y compromiso De gasolineros A vender Litro De a litro Y un exacto No venderá Sonillas De soya Transgénica Fraudes En transacciones Bancarias Sumaron 9.500 millones De pesos En 2016 Y caen Expolicías De Veracruz Por secuestro Y homicidio De cantantes De la voz Y revelan Un video De una policía De Estados Unidos Que asesinó A un afroamericano En 2016 Duca Junior Se consagra Campeón Del fútbol Argentino Y logra Ya su título Número 32 Federal Marca Su victoria Mención En el circuito Al vencer A De Chik Sunchita En Haar Y el Dino Jolín Sorprende Con visita A niñas Refugiadas En Kenia Y Tony Demet Leyenda Musical De Estados Unidos Recibe Un galardón Nacional Y de que Se defiende Presupuesto Vileo Sexual Con Manuma También Este Estado De México Para enfrentar La temporada De lluvia La cual Se intensificará En los meses De agosto Detiene Un chato Esa violador De un niño Joel N Por su presente Responsabilidad En el delito De violación También Rechazan Retorno Vehicular En paseo Perucán La plantación De árboles De un Campamento De vigilancia Pues Expone Sus exigencias Y empresas Japonesas Envertirán 48 millones De dólares En Guanajuato Dentro De los resultados Fue la atracción De cuatro Empiezas Veracruz Cuarto Lugar En rezago Educativo Rebello Jorge Flores Está por debajo De Chiapas Guerrero Y Oaxaca Hay que tener Que empezar A apoyar A estas Enciedades Chiapas Guerrero Y Oaxaca Y también Sonarán Mucho Que Mil Tambores Por la Paz Y Acción Será La sede De este Vente Organizado Por Casal La Jaca Y Maduro Desea Ahogado A Venezuela Y bueno Pues Excelsior Nos dice El día De hoy Conado Demanda Investigar Presunto Esplenaje Con Zucua También Desea Manudura O agresión Maestro Posejía Con Alipno Imágenes Exclusivas De Arqueología Extraterrestre También Descubre La Dea Como es Que El Chapo Mete La Droga A Estados Unidos Y bueno Pues El día De hoy La calidad Al aire En Aguascalientes Y la Ciudad De México Es Regular En Mexicali Saltillo Y Chihuahua Es Buena También Tenemos Que Benatron Y Por Echenko Coinciden En Solución Pacífica Para Ucrania Y Valena Un Nombre En Estacionamiento De Un Centro Comercial En Tranquil Exhiben Enredes Intervertido Afuera De Una Escuela En Mérida Y Adel Visita Bonderos Tras Incendio En Londres Y bueno Aquí Muy felices Ellos Están Sacando Una Foto Sacamos Con Adel Estación De Bonderos Y Vieron que Trump Rechazando El brazo De Republicano Y Vieron Estudiantes Que Esta Fotito Que Vemos Aquí Está Bastante Comprometedora Pero Estudiantes Mexicanos Ganan Concurso De Robótica En Houston Muy Bueno Para Us Medicinal Es Legal Desde Este Martes En México Y Un Ciclista Salva Un Perrito En Maratón Rescate También Republicanos Mantienen El Control Del Congreso Y Tienen Tres Ex Policías Lidados A Secuestro De Cantante De La Voz Y Miren Al Niño De Tres Años Y Su Padre Por Tiroteo En Casa De Silao Y Si Se Apropia Una Escuela En Filipinas Y Delincuente Desde Los Catorce Años Ha Sido Detenido 409 Veces Y Bueno Pues Así Está La Justicia En Nuestro País Y En Varios Países También Y 24 Horas Nos Dice El Día De Hoy Ahí Está En Cambio Para Separar La Basura Y Hay Mucha Gente Que Estén Conforme Con Esto Y Adiós A La Ciclovía Sobre Femidín De Reforma También Que Octa Tenía Tornet En China Y Que Tiene Asamblea Legislativa Del Distrito Federal Endurecer Sanciones Por Vandalismo Ganan En Promedio 6.000 Pesos Mensuales Egresados Universitarios Lo Dice La UDM Y Bueno Carlos Maldonado Orozco Aumenta Inseguridad En Coluna Y Venezuela Olvida Diplomacia Y A Embajadores Huachicoleros Siembran Bombas Y México Tendrían Versiones Históricas Lo Dicen MUT También Exigen Reforzar Protocolos Contra Violencia De Género Y Crece Opacidad En Washington Y De Entonces Esto Sería Todo En Nuestro Bloque Informativo Y Vamos Con Las Finanzas Finanzas El Cambio Y Bueno pues Hoy Citibone Next Nos dice Que El dólar Se compra En 17 Pesos Con 70 Centavos Se vende En 18 Pesos Con 50 Centavos El euro Se compra En 20 Pesos Con 0 0 95 Centavos Se vende En 20 Pesos Con 57 74 Centavos Y Bueno pues Hoy Con Respecto A los Demás Días Del día Lunes Y Martes Bajo El Dow Jones Está En 161 Punto 85 Puntos Que Corresponde 0.29 Por Centro Retrocedió Contra Con El clima Clima Y bueno pues Hoy El Servicio Meteorológico Nacional Nos dice Que hay una Tormenta Tropical Sin Canal De baja Presión Ya hay Tormentas Intensas Con Puntuales Torrenciales En Chiapas Muy Fuertes En Guerrero Oaxaca Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Y Quintana Roo Y bueno pues Hoy También En el Atlántico Va a haber Tormenta Tropical Donde se pronostica Sí Que se fortalece Sobre el Golfo De México Se pronostica Tiempo severo En las próximas Tres horas Se prevén Tormentas Puntuales Fuertes En Quintana Roo También En el Valle De México Sin posibilidad De lluvias En las siguientes Horas Y bueno pues El día de ayer Ya dio inicio El solasticio De verano 20 de junio A las 23 24 horas Y por el momento El día de hoy Tenemos que Se pronostica Tormentas fuertes De 25 a 50 milímetros En Michoacán Y Puebla Y tormentas muy fuertes En Guerrero Oaxaca Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Y Quintana Roo Así como Tormentas intensas Mayores a 75 milímetros En Chiapas Y bueno pues Hoy El día de hoy Tenemos que La tormenta Tropical Cindy Al norte De la península De Yucatán Favorecerá Tormentas puntuales Torrenciales En Chiapas Y muy fuertes Sobre dicha península Y el sureste Del país Y bueno También tenemos Que la tormenta Tropical Cindy Ya se encuentra En estos momentos En el Golfo de México Y por lo tanto Nuestro mapa De la República Mexicana Se pinta De azul y blanco Y vamos a tener Temperaturas De 17 grados Centígrados En Tijuana Que ha permanecido Estos días Casi en esta temperatura 17 grados Centígrados Mexicana Y si se dispara A 30 grados Centígrados Hermosillo También 30 grados Centígrados Más a plan Tenemos que Hay una Temperatura De 24 centígrados Zacatecas 18 grados Centígrados Guadalajara 21 grados Centígrados Lourdes 24 grados Centígrados Acapulco 27 grados Centígrados Al igual Que Tancún Y bueno Pues hoy El clima Para la Ciudad De México Es Vamos a tener Una sensación Térmica De 15 grados Centígrados En estos momentos No se pronostican Precipitaciones Pero hay Humildad De 62% Vientos Rápagas De vientos De 8 kilómetros Por hora Hoy vamos a tener Intervalos Nubosos En las próximas Horas Al luna Minguante Vamos a tener También Una temperatura Máxima De 26 grados Centígrados Una temperatura Mima De 9 grados Centígrados Y bueno Hoy para Londres Inglaterra Vamos a tener Que hay Temperatura máxima De 33 grados Centígrados Con una temperatura Mínima De 13 grados Centígrados Vamos a tener Intervalos Nubosos En las próximas Horas Así como Una sensación Térmica De 24 grados Centígrados Y bueno En lo que es Miami Miami Florida Vida En estados Unidos Vamos a tener Que hay Una Minguante Inglaterra En 9.09% Vamos a tener Calor Húmedo Subocante En las próximas Horas Una sensación Térmica De 27 grados Centígrados Así como Intervalos Nubosos Y una temperatura Máxima De 34 grados Centígrados Una mínima De 26 grados Centígrados Y bueno Pues por lo pronto Saludamos a toda La gente bonita De allá De Miami Beach En Florida Les enviamos Un fuerte abrazo Un beso Y bueno Pues que se la pasen Muy bien Por lo pronto Eso es todo Me dio muchísimo Gusto estar con ustedes En esta Mañanita De este miércoles 21 de julio De 2017 Y bueno Pues estaremos Al tanto De las notas De estas notas En el transcurso Del día A través de Twitter Y por lo pronto Pues pásensela Muy bien Y recuerden Que ya estamos Con toda esta actitud Comenzando este día Y bueno Que se acompañen A través de YouTube A través de YouTube A través de redes sociales Facebook Vengan suscribir Por ahí Un like A nuestro canal Y nos vemos El día de mañana Les informó Teresa Salazar Periodismo independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso Con todo el poder De la frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la ciudad de México Información actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur De la ciudad de México En periodismo independiente Estamos haciendo historia Líder en frecuencia online Está bien ¡Nos vemos! book